Hola, yo soy Katherine Brett y bienvenidos a Vlogmas día 6 No busqué ayer qué me voy a poner hoy y ahora no sé qué hacer Hoy tengo ganas como que de ponerme un jean, creo que me voy a poner este Ganas de una blusa súper súper ligera o una franelilla Ah, me voy a poner esta Y lo que puedo hacer es que como hoy voy para allá con mi cuñada y mi hermano Eso, buen gallo Este me tomé una foto al salir porque se ve más o menos bonito esto que digo yo Entonces para aprovechar el outfit, la ubicación porque por ahí es bonito y todo Así tengo una nueva foto para mi Instagram Listo mi outfit, yo siento que se ve súper cute y esta blusa es demasiado ligera y no da calor Me encanta la espalda por cierto, no sé si la estoy grabando Estos zapatitos Ya me puse un poquitico, poquitico de maquillaje, ahora me falta... Ah, los lentes, ¿dónde están mis lentes? Aquí Ajá, tengo que desenredarme el cabello, tengo que desayunar y ya Se ven demasiado críos, yo comiendo arepa con carabates y queso y yo con mis cereales Hay que tomarse el remedio Sí, como puede hacer Venga, traigo el remedio ¿No están mal? No Carlos y Eli van a ir conmigo hoy al curso y también se van a regresar conmigo La que se atrasa Este, porque quieren conocer los alrededores, van a turistear y bueno, yo les voy a mostrar la ruta Llegamos, soy Rolo de Guía Turística Ya salí, me tomaron unas fotos aquí, o sea, con este fondo para mi Instagram para que sea super cool Y ajá, un ser humano Ay, mis lentes Preséntate, pues Ay, coño Ok, ya tú saliste en un vlog Cristófano Cristófano Y Jordano Y María José Y Andrés ¿Quién más vive en el sur? Y Lucho Hola Aparecen a la señora Iguanota Señora Iguana Pero que cola tan larga pues Se asustó, se fue Ahorita lo que estamos haciendo es esperar a que lleguen mi mamá y Sergio que vamos a ir caminando Amo mi cabello así cortico Vamos a ir caminando hasta un sitio que vieron Carlos y Eli para comer Bueno, ellos van a comer pescado y yo seguro voy a comer que sí, pollo o algo así porque no me gusta el pescado Pero se siente demasiado bien tener el cabello así, o sea, se ve demasiado nutrido, con vida Llegaron Ya llegamos Es como uno de estos locales donde uno come súper económico, en este caso es 3 dólares Y la idea es ver qué tal, pues Yo lo que pedí fue pollo a la plancha con arroz Y también te traen una sopa Y Carlos está observando Y a Jancana pediré ustedes pollo también Sí, pollo Gracias También te dan bebidas O sea, todo está incluido, pues ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Dulces? ¿Piña? Está bueno, está rico Qué rapidez, no hemos empezado, bueno, yo no he empezado a tomarme la sopa y ya llevo el pollo, pues Está rica la sopa, está como, no sé, sabe como a mantequilla y a sal y a muchas cosas Y no es puro caldo, o sea, tiene papa por aquí también, está cool La sopa estaba burde buena, ahora tengo el pollo Está rico Frío porque tardé mucho en comer, pero está rico Bueno, les voy a decir mi opinión El pollo estaba burde bueno, lo único mal es que me lo comí muy tarde, o sea, tardé demasiado para tomarme la sopa y ya estaba frío El arroz, que también estaba burde bueno, pero estaba un poquito frío por lo mismo, así que si te lo comes rápido, muchísimo mejor Bueno, la pasta fue lo único que no me gustó y la sopa fue lo que más me gustó, estaba extremadamente buena esta sopa Porque es como a mí me gusta la sopa, o sea, caldo con papa y el jugo también estaba rico Ni siquiera son 3 dólares, son 2,50 por toda esa comida Este es el lugar, así se llama y está al frente del malecón Entonces en conclusión me parece que está excelente esos almuerzos, bueno, supongo que no en todos lados va a saber bien Pero al menos ese estaba súper rico y está demasiado bien para esas personas que no les da tiempo de cocinar en su casa O de ir a sus casas y pueden comer así económico y bien, porque no es sólo como que estás pagando a barato y te comes cualquier cosa Sino que es de panas toda una comida, pues Miren qué cuchilla pelmerita, es muy chiquita y es perfecta Miren qué lindo el malecón, el malecón es demasiado hermoso, ya que está el reo Al fin se terminó de exportar esto, depende que dura demasiado Ahora lo voy a empezar a subir porque miren, ya son las 5 de la tarde y no ha subido el vlog Listo, ya estamos en proceso Ahorita lo que voy a hacer es ponerme y eliminar fotos innecesarias de este teléfono Porque como pueden ver está súper dañado y me da miedo que se termine de dañar y o sea yo pierda todo lo que está aquí pues Entonces lo que voy a hacer es borrar lo que no sea de verdad necesario y luego voy a pasar lo que sí es necesario a la laptop Miren mi maquillaje, me maquillé súper rápido y me gusta cómo quedó Ahorita lo que vamos a hacer, me estoy poniendo los zapatos al mismo tiempo Es que vamos a ir al El Dorado, que tiene buena promoción en el IMAX, que de paso nunca hemos ido Del cine, de la Liga de la Justicia y tal, entonces vamos al cine Yo amo el cine, amo las cotufas, amo todo eso, así que estoy emocionada Y este es mi outfit, es este suéter que amo porque es así cortico Con este collar que nunca uso, como cosa rara, cosa que yo nunca uso Este jean que también lo amo Y los zapatos nuevos Y los zapatos nuevos Ahorita estamos nosotros aquí esperando a que mi mamá y Sergio metan las facturas a la broma, a la rifa Y luego nos vamos O sea, las pueden ganar Exacto, hay esperanza Y luego nos vamos a la casa a jartar De que nos estábamos pasando algo por iDrop y nos dimos cuenta de que está alguien con el iDrop activado Entonces para guatapuchearlo vamos a entrar a la foto de Angry Cat ¿Será que la acepta? No, nada Ay, ya no aparece Aparece, aparece Nos jodimos Chama, no salió el veto Ya sale Manu, ¿qué pasa? ¿Será que tú eres Estefanía? No entiendo Cuando Carlos se pone a grabar ya no aparece Bro, la tenemos a colada Sí, ya está Ya la hice Por favor, acepta a la Estefanía ¿A que no la acepta? No, obvio que no Acepta, la Seguro la Chama está viendo para los lados Estefanía no quiere ser nuestra amiga No, ya se puede Nos vamos a la casita Por cierto, compré una maderita en Juan Marcet porque me equivoco, pintara que no era Y entonces necesitaba comprar una nueva porque tiene que ser a juro de este tamaño Entonces aquí está y es súper económica, eso es lo que más me gusta Bueno mi gente, se acabó lo que se daba, eso fue todo el vlog de hoy, de verdad espero que les haya gustado Denle like, comenten, inscríbanse, todas esas cosas, compartanlo para que más personas pertenezcan a esta familia Y nos vemos mañana con un nuevo vlog Los amo, chao